Gran intercepción de pelota Entra el jugador y quizá tenga una Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Gol! Se ha abierto el grifo señores Nada está terminado Fernando, la verdad hay tiempo para más Y más sorpresas también Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir A ver si el director nos pone la rempe de esta última jugada ¡Gol! 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 ¡Gol!